Me dijeron que usted era el mejor narrador de Álamos. Pues no el mejor, pero sí le hacemos la lucha. Oiga, ¿cómo podemos convencer a la gente que venga a echarse la vuelta para Álamos, Sonora? Diciéndole qué. Mira, la verdad, Álamos se vende solo. Sí. El chiste, nosotros tenemos un dicho en Álamos que Álamos es como el carbonato. El que prueba Álamos repite. Ah, órale, órale. Pero el venir a Álamos, el chiste cuando uno sale de vacaciones es conocer la historia de dónde estás pisando. Ok. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en Álamos, Sonora. Yo para poderte contar muchas de las historias de Álamos tengo que remontar al pasado. Sí. Sí. Por ejemplo, ahorita te voy a decir que en el presente la República Mexicana tiene 132 pueblos mágicos. El estado de Sonora tiene dos, Magdalena de Quino y Álamos. Cada año se hace una convención de pueblos mágicos en la República Mexicana. Y Álamos lleva tres años consecutivos premiado con el primer lugar en el más auténtico y original de los 132. Órale, por el respeto que dice Maleno del cuidado de la arquitectura. Exactamente. Si tú te has dado cuenta y tú haces transmisión ahorita en todo lo que es el centro y en las orillas de Álamos, a Álamos no se ha permitido la entrada de cosas modernas como lo son parquímetros, semáforos, anuncios luminosos. Ya. Por lo mismo de que se ha tratado de conservar lo que es la arquitectura colonial europea de los años de 1600. Ya. Por lo mismo es que a Álamos se le otorgan tres galardones como pueblo mágico, patrimonio de la nación y monumento histórico. Qué fregón. Álamos ha escrito su nombre con letras grandes en la historia de México. De 1800 a 1896, aquí en Álamos estuvo ubicada la casa de moneda donde se acuñaba toda la moneda de la República Mexicana. De aquí de Álamos se extraía el 50, 55% del oro y la plata que se mandaba a España. Oye, habrá dinero enterrado por los cerros. Aquí en las casas del centro de Álamos. Sí. Te puedo decir que el 95% de ellas siguen 100% originales, construidas en adobe con sus paredes de un metro hasta un metro y medio de anchas. En esas paredes tanto hay entierros de dinero o joyas, como también hay cientos o miles de osamentas de personas que fueron sepultadas ahí. Órale, órale, qué increíble. Porque en aquellos años los ricos disfrutaban de muchos privilegios. Aquí cuando fallecía una persona rica la sepultaban dentro de la iglesia. Y cuando fallecía una persona humilde la sepultaban frente a la iglesia. Por eso la plaza que está frente a la iglesia. ¿En el atrio? No, en la plaza. En la plaza. Donde está la plaza ahorita, ahí fue el primer cementerio de la ciudad. Órale, órale. Así fue hasta el año de 1751 cuando viene una epidemia de cólera y el gran índice de mortandad les es insuficiente el espacio ahí y se funda el cementerio actual. Entonces los ricos no estuvieron de acuerdo que en el mismo cementerio, en el mismo Campo Santo, fueran sepultadas la gente humilde y la gente rica. Por eso es que optaron los ricos por empezar a sepultar a sus seres queridos en las paredes y en los pisos de sus casas. Órale, órale, qué increíble. Está muy bonito, Álamos. Nosotros tenemos el segundo festival cervantino cultural más importante del país en memoria de un alamense, el primer tenor y cantor de las Américas, el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Sí. Llevamos 37 ediciones de este festival que se lleva a cabo la última semana del mes de enero. Increíble, increíble. La verdad. María Félix que es del Quiriego. Muchos dicen que María Félix es del Quiriego. Ey. Maleno incluso cuando vino y me visitó me dijo es que hay gente que dice. Yo nomás, a mí no me gusta discutir ni pelear con las personas porque cada cabeza es un mundo, cada persona piensa diferente. Pero tienes buenos argumentos. Un papelito que, por ejemplo, mi acta de nacimiento dice que yo nací en Obregón, yo nací en Obregón. Exactamente. Si la de usted dice que nació en Wasab, en Culitán, en Mochis, ahí es donde naciste. Si entiendes un poquito de ganadería a un ganado, tú le vas a ver la marca de raro, le vas a ver la marca de sangre y vas a decir es de fulano de tal. Y el acta de nacimiento de María de los Ángeles Félix Güereña, María Félix Ladoña, dice que ella nació en Galeana 41, que es en Álamos, Sonora. Y en el acta de nacimiento dice, se registra niña viva con el nombre de María de los Ángeles Félix Güereña, nacida en Galeana 41. Acuérdate de Acapulco, María Bonita. Esa es la canción, ¿verdad? Así es. Y ahí en la casa de María Félix, ahorita el ingeniero Ramón Verdugo, que es el propietario de ella, la tiene abierta como museo y la tiene como hotel. El museo está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde al público, un costo de 30 pesos por persona. Y ahí ustedes van a encontrar el acta de nacimiento de ella, donde dice y asegura y se confirma que ella nació. Para ir a callar a Maleno. Y tenemos una reserva. Ah, la sierra que se ve acá, mira. A ver. Acá, mira. No, y una postalota porque está muy bonito. Está muy bonito, la verdad ahorita te tocó una fecha muy bella de Álamos, es un Álamos vivo esto. Sí. En el 2008 a nosotros nos cayó un huracán aquí, Norbert. Sí, me acuerdo, yo vine. Y cayeron unas trombas de agua sobre esta sierra y con la culta y la reserva pusieron cámaras para ver de qué manera se había visto afectada la fauna de dicha área. Sí. Se llevaron las sorpresas de que encontraron jaguar. En toda esta sierra tú puedes encontrar jaguar y por eso es que está decretado como reserva y área protegida del jaguar. O sea, ni un palito se puede cortar para allá. Así es. Y ahorita ya llevamos, gracias a Dios, nueve ediciones del Festival del Jaguar. Ok, qué fregón. Estamos a la hora. Maleno, sí tenías razón. Es el mejor narrador. El mejor narrador. Bueno, chavalos, qué rollo. Miren, aquí andamos en el mirador de Álamos, Sonora con Maleno de Quién Sabe Mano y mi compa David. Vamos a hacer un tour aéreo con el dron para que ellos nos digan qué es lo que podemos ver aquí en Álamos. ¿Va, Maleno? Claro, la sierreta de Álamos es muy bonita, más en tiempo de lluvia, George. Que está verde, totalmente verde. Muy padre, muy padre. Mira, ahí se alcanza a ver el mirador. El mirador. El mirador. Álamos es un pueblo demasiado, demasiado grande. Es uno de los dos pueblos mágicos que hay en Sonora. El otro es Magdalena de Quino en el norte del estado. Yo pensé que era Magdalena. Bahía de Quino. Bahía de Quino. Lo que pasa es que Magdalena de Quino fue fundada también por el padre de Quino que también estuvo ahí en Bahía de Quino. Por eso son de Quino los dos. Y aquí vemos, pues Álamos 95, casi 100% colonial. Aquí no se permite otra arquitectura que no sea colonial. Ya, ok. Todas las calles están muy bonitas, está muy padre. Y aquí vamos a buscar primero la iglesia. Aquí lo que vemos aquí del lado izquierdo es el palacio, George. Aquí, mira. A ver. Es el palacio. Palacio municipal. Palacio municipal. Este es el palacio municipal. Que en algún tiempo debió haber sido el palacio de todo el estado occidente. Porque aquí fue capital de... Palacio de gobierno. Palacio de gobierno. Estás hablando de cuando Sinaloa y Sonora eran uno solo, ¿no? Eran uno solo. Eran uno solo. Miren, chavalos. Este es el palacio municipal. También aquí fue casa de moneda, compañeros. O sea, aquí hacían los billetes. Aquí hacían los billetes. Oye, ¿cuánto dinero no habrá enterrado por el... Imagínate, imagínate. Sí debe haber. O sea, que sí debe haber. Y acá, a tu derecha, está la iglesia. La iglesia. A ver, mira, aquí más fácil. Que cuenta la historia o la leyenda que la segunda torre no fue terminada porque falleció el arquitecto. Ah, ok. Mira, vamos a seleccionar aquí la iglesia y la vamos a poner a dar vuelta para que la gente la mire mejor. Que vea nuestra arquitectura. Sí, que vea la arquitectura. Miren, chavalos, pues nosotros no somos arquitectos ni sabemos mucho del rollo neoclásico y que... Pero es colonial el rollo. Es colonial. Y Álamos fue importante y fue fundado por su alta minería que hay aquí. Aquí en la aduana empezó la minería y pues aquí fue un asentamiento de mucho oro, plata, joven. De hecho, aquí en el camino, Maleno, se alcanzan a ver las minas de calva. Sí, de calcio. De calcio. Y unas de yeso. Las de yeso están para acá, para la de Taimucu. Ah, ok. Oye, David, ¿cuál vendría a ser la casa de María Félix? Está atrás allá. Aquel arco cremita. Mira, aquí estamos en el dron para la iglesia. Vamos a buscar un arco crema. A ver, está para aquel lado. Vamos a ver si lo encontramos. Si no lo encontramos, ahorita pasamos por ahí. Vamos por ahí. Bueno, vamos a ver si lo encontramos. Si se dan cuenta, hay muchas edificaciones, albercas, hoteles por ahí. Me anda pitando el dron como que anda un pájaro atrás de él. Algo de andar, ¿no? Ah, hacer un pica cuervo. Aquí también, George, está el famoso Hotel de los Santos. Uno de los hoteles más, más cómodos, más de cuatro diamantes que hay en todo México. ¡Órale! Es de los más importantes. Y de hecho, hay tours por diario para que la gente que no se hospede pueda entrar a conocerlo aquí. Mira, David, ahí estamos de frente a la casa naranja esa que me dices. Entonces... Bueno, todavía traemos batería en el dron, chavalos, para llevarlos a conocer Álamos. Y que vean realmente lo que es Álamos. Aquí vamos a pasar. Aquí hay palmeras que están allá. A ver, a ver. La casa de María Félix. Y si es legítimamente casa, si fue casa de María Félix, ¿vale? Sí, sí fue casa de María Félix. La controversia que existe es que la gente de Quiriego, Sonora, aquí a una hora de Álamos, dice que allá nació. Ah, ok. Pero los de aquí de Álamos dicen que nació aquí. Porque sería imposible que se hubieran venido desde Quiriego en carreta y llegara al otro día a registrarla aquí. Porque aquí está el acta de nacimiento de María Félix. Entonces, hay una controversia que existe entre los dos pueblos. Pero, pues, de aquí es de la región María Félix. Ok. A ver. Por aquí, creo que... Esta naranjada, según yo, es... No, más acá. Más para allá. Para acá, para acá. A ver, vamos a darle. Miren, chavalos. Esta es una nueva manera de mostrarles videos al momento con el dron. Creo que es... Una esquina. ¿Será esa esquina? No. Tiene una casa así de frente de Arcos, pero... No se acaba de... Esta es la casa. Aquí está frente. Esta es la casa. Entonces... Ahí dice, ahí dice, ¿no? Es que hay que firmar una novela y esa casa es la que salía en la novela. Es más, es por esta calle. ¿Para arriba? Es por la otra cuadra, sí. ¿Para arriba, Leroy? Sí, dale para arriba. Vamos para allá. Vamos a meterle nitro. ¿Qué no, Leroy? No, aquí está la casa, ¿qué no? Por aquí tiene que estar, que tenemos terreno en esos malditos. Esta es. ¿Esta es? Esa es. Ah, miren, chavalos. Es que la pared se la dejaron para que no... La pared de este lado es original cuando vivía María Félix. Ah, esa pared que está ahí. Ya. Miren, se acabó la pila del dron y ahora es museo y hotel. Ah, ok. Entonces, esa pared es legítima. Es legítima, esa que se ve es blanca. Esa es la casa de María Félix. La casa la restauraron, la hicieron museo y hotel. Y hotel. Ok. Sí, quien sea puede entrar y conocer muchos documentos de María Félix ahí, fotos originales. Órale, órale. Sí, pues fue la diva de México, que existe una gran historia atrás de ella, pero pues... Bueno, chavalos, miren, la batería del dron se nos terminó. Nos vamos a regresar a todo lo que da rumbo al mirador. Ojalá y llegue el dron. Ojalá y llegue el dron, amigo. Ojalá y llegue el dron. Es un pájaro. Pájaro se lo anda molestando. Gente famosa aquí como el doctor Alfonso Ortiz Tirado, que mucha gente a lo mejor no lo ubica, pero fue quien curó a Frida Kahlo de un accidente, fue tenor, es alguien muy famoso, que cada finales de enero se hace un festival en honor a él, grandísimo, compañeros. Ah, sí. Se llaman Las Callejoneadas. Las Callejoneadas. Y vienen grandes artistas como Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández estuvo aquí. Son los últimos... Las calles completas de Álamos se llenan. Se llenan. Finales de enero, déjense venir a Álamos, Sonora. Sí, llegó otro. Sí, ahí llegó el dron. Vamos a darle un giro para que la gente vea las letras de Álamos. Aquí en el mirador. Mira, qué bonito. Ahí está, mirador. Eres bueno para el dron, ¿no, George? Ahí la llevo, ahí la llevo. No, mire que sí. Ahí la llevo. Bueno, ahora vamos a vernos nosotros, a ver si nos encontramos. Necesitamos salir del árbol de este, mira. Aquí lo voy a poner por enfrente, mira, David. Oye, George. Mande. Eres un maestro ya para el drono. Pues, dicen que hay dos tipos de drones. El que se cayó y el que se va a caer. Se va a cancelar. Ahí estamos, ¿no, George? Pues, un saludote. Ahí le dimos tu turno. Ahí le dimos tu turno. Mira, qué chulada. Te cayó tu turno ahí mismo. Ánimo, viejones. Ahí estamos, Rosa.